Buenas tardes a todas, a todos los que el día de hoy visualizan lo que es edición 21. Comentarles que lo prometido para lo que es el equipo de la contadora pública Rosalinda Muñoz Sánchez se cumple. Que el día de hoy ustedes fueron testigos de cómo se dio a cabo lo que es el evento de las personas con capacidades diferentes. Y que con esto también hicimos la inauguración de nuestra sala multisensorial. Que será un beneficio para todos los habitantes del municipio de Tlaxo, los cuales lo llegaron a requerir. Y que bueno, estamos trabajando duro. Que en el mes de enero estamos por integrar también el servicio de quinoterapia. Y que la contadora pública Rosalinda Muñoz Sánchez está trabajando fuerte con todos nosotros para poder brindarles a la gente un servicio de calidad y de calidez. Que se la sigan pasando bonito. Nosotros tenemos unas estadísticas de que son 713 personas que tienen una capacidad diferente. Dentro de ellas podemos hablar de personas que tienen algún problema de discapacidad física, sensorial. Y podemos hablar de algunas afectaciones hacia el sentido de la vista o del oído. Entonces pues son 713 las personas que hasta este momento tenemos contabilizadas. Sabemos que puede haber más gente, pero pues estamos viendo de qué forma podemos apoyar. Yo siempre lo voy a decir, para el ser humano lo más importante debe de ser la salud. Si tenemos salud, tenemos muchas cosas. Y ustedes observaban cómo esa persona pues venía encabezando nuestro desfile. Es una persona que en un momento llegó en unas condiciones críticas. Sin embargo, a través de lo que ha sido el trabajo de la unidad básica de rehabilitación, él ha mejorado y ahora puede andar solamente con un bastón. Entonces, pues qué mejor veracidad que las propias personas para decir lo que se está haciendo dentro de lo que es la unidad básica de rehabilitación. Pues gracias, gracias a Edición 21 por venir y estar aquí con nosotros, ser testigo de todo lo que está realizando el equipo de la contadora pública Rosalina Muñoz Sánchez.